...de su personal coordinar esta comisión, como le digo, lo único que hago es proponer, pero en el caso de otras personas tendríamos una entera pública y ya tendríamos un consejal en nuestra casa, tendríamos solo un consejal en la entera entera, pero como le digo, podríamos quedar ahí comprendados, las familias, 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 las familias. Y como le digo, por supuesto, ¿verdad? Acá es donde está, por ya no trabajo, pero el aporte que se puede hacer a otras... ...de otras decisiones que le dicen. Esa es la cuestión. ¿Ustedes hacen las cosas? Eso hacen cosas. El de la estructura de las personas, ¿no? Es que cuando vamos a tener una prioridad de un comérico económico turístico, no vamos a tener ninguna desentradicación militar. ¿Ustedes también tienen dos sociedades de gobierno? ¿Ustedes tienen una gran transacción a turístico, a nivel de recursos naturales? Entraría Maga, porque ellos estaban, y entraría varias estructuras. ¿Ustedes también tienen un medio ambiente? ¿Ustedes también tienen dos proyectos? Buenos días a todos, sí. Estábamos bien más sobre el asunto de las condiciones, y también sobre los compañeros, el asunto de Maga, se encarga mucho de la paz, asesoría, asistencia técnica. Exactamente. Ah, y también en parte de uno de los partos del gobierno actual está el parto de Cero. De Cero, exactamente. Sí, publica mucho lo que es salud. Entonces, está ocurriendo en las condiciones de la comunidad. ¿Dónde podrían? ¿Qué pasa? Acá se dedica a los temas. Entonces, ¿quedaría en el formato económico-turismo, ambiente y de conocimientos rurales? Y también en el tema de salud. Lo único que nosotros queremos es que, si se pueden dar cuenta, la mayoría va a tener coordinación con otros. Lo que queremos es que, si hay algo que sea, es una persona que no hagan, es una persona que no hagan. En el caso de ustedes, no es una persona que no va a controlar, a controlar en otros aspectos. Pero que se queden encargados de uno para tener esa coordinación de la comisión. Ahí estaríamos. En el de fomento económico-turismo, ambiente y recursos naturales, por la cuestión del nombre. Caballeros, ustedes.